Nariño se unió a la conmemoración del Día Internacional contra la Utilización y el Reclutamiento de Niños y Niñas en los Conflictos Armados. La gobernación de Nariño, a través de sus diferentes dependencias, desarrolló de manera articulada con la institucionalidad y las agencias de cooperación internacional, actividades de sensibilización frente a la prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento. Algunos alcaldes se han unido precisamente a toda esta alianza interinstitucional de prevención. Hemos hecho jornadas de capacitación, sensibilización en los colegios, en muchas de las universidades, precisamente previniendo todos los temas de reclutamiento. Estas acciones, que se adelantaron en el territorio por parte de las diferentes instituciones, buscan que los menores de edad desarrollen capacidades y habilidades que permitan utilizar entornos protectores y garantizar sus derechos. Es a través del deporte, a través de la cultura, que incentivamos a los niños a generar herramientas que les permitan seguir su vida normal y generando paz. En Nariño, hasta el 1 de enero de 2018, más de 153 mil niños y niñas han sido víctimas del conflicto armado. El compromiso del nuevo gobierno es generar espacios de protección y prevención para alcanzar la reconstrucción del tejido social. Nariño, hasta el 1 de enero de 2018.